Hola, ¿qué está haciendo? Termino de traer comida a las vacas. Ah, muy bien. Shh, shh, shh. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. I love you. Get in the bag. Get in the bag. Come on, let's go. ¡Suscríbete! Oké, die man is weg, maar ik denk dat we nog even moeten wachten. Wacht, wacht. Miauw. Ja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!